Bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta comparecencia. Hoy tenemos que traer aquí un tema que es clave para nosotros, porque tras siete años de Gobierno, el Partido Popular literalmente ha dilapidado, ha hecho saltar por los aires todas las políticas públicas que tenían como objetivo garantizar los derechos de las personas dependientes, de sus familias y también de las personas trabajadoras, en su mayoría mujeres, que se dedican al servicio de atención a la dependencia. Esto es gravísimo precisamente porque estas políticas afectan a los fundamentos básicos del sostenimiento de la vida de estas personas. No se puede vivir sin atención a la dependencia, no se puede vivir sin cuidados cuando estás en situación de dependencia. Por eso son unas políticas tan fundamentales y es tan grave el ataque que ha llevado a cabo el Partido Popular, porque son políticas con las que no se puede jugar, precisamente porque afectan al sostenimiento fundamental de la vida de estas personas. Además, no podemos pensar que esto afecta solo a las personas en situación de dependencia o a sus familias. Esto nos afecta a todas, precisamente porque vivimos en una sociedad en la que parece a veces que impera el individualismo, que impera la autonomía, pero, sin embargo, todas las personas podemos, en un momento de nuestras vidas, necesitar cuidados, acabar en situación de dependencia. O también, bueno, tenemos que, creo, tomar conciencia de que todas las personas somos interdependientes, nos necesitamos unas a otras y no hay una autonomía total, no hay una autonomía plena que podamos alcanzar. Estos recortes en materia de dependencia se concretaron, se pusieron negro sobre blanco en un real decreto, en un decretazo que fue el 20 barra 2012. Ese real decreto y todos los recortes en dependencia, ¿qué han dejado tras de sí? Bueno, pues 433.000 personas que se han quedado en lo que hemos llamado el limbo de la dependencia, un limbo en el cual cumplen los requisitos según la ley de dependencia para cobrar las ayudas y, sin embargo, no se acaban de recibir por las dilaciones burocráticas en las que está inmerso el sistema. Además, las personas cuidadoras, los familiares y las familiares han perdido las cotizaciones a la seguridad social y las trabajadoras del servicio de atención a domicilio han quedado en una situación de precariedad que es insostenible. Estas políticas no solo afectan a los derechos fundamentales, a los derechos humanos de muchísimas personas en nuestro país, sino que, además, son políticas, y hay que decirlo así, son políticas machistas, porque quien ha cargado sobre sus espaldas las consecuencias de estos brutales recortes son, sobre todo, las mujeres. Las mujeres que han tenido que volver a casa a cuidar, son las mujeres en situaciones laborales de enorme precariedad como las del servicio de atención a la dependencia, son, al final, las mujeres las que han tenido que sostener el estado de bienestar en nuestro país, precisamente porque los recortes del Partido Popular afectan fundamentalmente a estas personas. Pensamos que el Gobierno del Partido Socialista tiene una tarea fundamental, que es sacar inmediatamente a esas 433.000 personas del limbo de la dependencia. Es urgente que el Partido Socialista se tome esto en serio y que ataque los fundamentos de estos recortes para dar un sostenimiento al sistema a medio y largo plazo, porque, como decía al principio, estas políticas afectan a los fundamentos básicos de sus vidas. Es fundamental que se rescate a la dependencia, que se reduzcan los tiempos de espera a seis meses, como estamos proponiendo en estas iniciativas, que se saque a todas esas personas de la lista de espera y, sobre todo, que tengamos un sistema sostenible de gestión pública directa, que esto es una cuestión fundamental para que las trabajadoras y los trabajadores del servicio de atención a domicilio tengan unas condiciones laborales dignas y se les trate como lo que por otro lado son, que es trabajadores y trabajadoras. Muchas veces parece que no se les considera trabajadoras. Se tienen que evaluar los riesgos de estas personas en su puesto de trabajo y, además, se tiene que adelantar la edad de jubilación porque los riesgos y la dificultad y el esfuerzo que requiere el trabajo de estas mujeres muchas veces no tienen la valoración que merece, que es una dedicación completa para que otras personas puedan vivir en condiciones de dignidad. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por venir esta mañana a esta comparecencia. Para nosotras era clave seguir insistiendo en cuál es nuestra hoja de ruta, tanto para la atención a las personas en situación de dependencia como el sistema público de servicios sociales. Lo que hemos hecho esta mañana es registrar una batería de preguntas sobre iniciativas legislativas que ya se han debatido en esta Cámara y que entonces le pedimos al nuevo Gobierno si va a tomar en consideración todo lo que aquí se ha acordado y, aun así, seguimos registrando proposiciones no de ley marcando la hoja de ruta con dos objetivos claros. Poner en el centro de todas nuestras políticas a las personas, sobre todo a las personas en situación de dependencia, y, segundo, también hacer una ferra defensa del sistema público de servicios sociales. Lo planteaba la compañera. Necesitamos de manera urgente que todas las personas en situación de dependencia, desde el momento en que se les concede el derecho a tener una atención a la ayuda a la dependencia, no puede ascender más de seis meses en que se empiezan a aplicar esos servicios. Esto es una política de rescate de las personas y poniendo una cosa encima de la mesa, que las personas en situación de dependencia son sujetos de derecho. Planteamos también en nuestra pregunta y en nuestra acción parlamentaria realmente si el servicio de ayuda a domicilio, trabajadoras que están con sus manos, con sus espaldas y con sus cuerpos levantando a personas en situación de dependencia, va a tener un carácter público y de gestión directa. Planteamos que es necesaria la remunicipalización de todos los servicios en pro de la calidad del servicio de atención a la dependencia. Creemos que es urgente, y así lo planteamos en nuestras iniciativas legislativas, hacer una política de Estado de Alzheimer y de todo tipo de demencias y dejarlo pautado. En el anterior Gobierno llegamos con una iniciativa legislativa a un auténtico consenso con todos los grupos parlamentarios y es momento de ver si este nuevo Gobierno va a seguir con esta política. Creemos que es necesaria la recuperación de la seguridad social de todas las cuidadoras y todos los cuidadores en el entorno familiar, pero es una cuestión clara. Necesitamos que los recursos y los servicios de atención a la dependencia estén en vigor y se puedan utilizar con calidad. Eso hará que las mujeres tengan la opción de ser ellas libremente cuidadoras o no cuidadoras. Para eso, necesitamos también garantizar que se le cubra y que se entienda que es un trabajo el trabajo de los cuidados y que mayoritariamente, con más del 85%, siempre se no ha asumido por las mujeres. Es urgente, y lo planteamos en nuestras iniciativas legislativas, que este nuevo Gobierno se tome esta medida de atención a la dependencia como una cuestión de vital urgencia. Están muriendo. Al día, más de 90 personas fallecen esperando los recursos y servicios que por ley le corresponden. Estamos hablando de que una persona en situación de dependencia fallece en nuestro país cada 15 minutos. Si esto no lo ve urgente el nuevo Gobierno, tenemos un claro problema en cómo tiene que ser la garantía de los derechos. Necesitamos que se acabe con el limbo de la dependencia. Esas más de 300.000 personas que se encuentran en el limbo de la dependencia, que significa que, a pesar de que tengan reconocidos los recursos y los servicios, no se le aplican. Por lo tanto, estamos ante una ausencia de derechos. Y, además, planteamos en nuestra iniciativa legislativa que es urgente derogar ya el Real Decreto 20 barra 2012, que hizo un hachazo directamente a la financiación de la ley de dependencia. Creemos que es urgente que el Gobierno intente y muestre voluntad política de aumentar la financiación en esta materia en cuanto a la atención a la dependencia. Pero también creemos que es urgente que se acabe ya con todo el proceso de desmantelamiento del sistema público de servicios sociales. Llevamos años viendo en presupuestos generales del Estado cómo recortan la financiación para los servicios públicos de atención a las personas en servicios sociales de la Administración local, que, al fin y al cabo, son los ayuntamientos, las administraciones más próximas al ciudadano, las que ven imposibilitado poder atender desde los servicios sociales a la ciudadanía porque no llega la financiación que tendría que llegar desde el Estado. Este Gobierno tiene una tarea con la red pública de servicios sociales, paralizar el desmantelamiento de la red pública de servicios sociales. Y esto es básico y se puede hacer con una clara intención. Empezar a ver que el gasto en servicios sociales no es gasto, sino es inversión en las personas. Y creo que, si cambia esa manera este nuevo Gobierno de ver a la persona como sujeto de derecho, somos capaces de llegar a consensos con dos claros caminos. Uno, atender a las personas en situación de dependencia. Dos, fortalecer y financiar el sistema público de servicios sociales. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Puedo poner todo esto? O sea, está cuantificado que supondría que todos los dependientes tuvieran atención en los seis meses y sacar de ese limbo a las 430.000 personas. Nosotros planteábamos que la aplicación de todos los recursos y servicios en menos de seis meses haría realmente que el nuevo modelo productivo cambie realmente y que se empiece a entender que los cuidados es una manera de dar trabajo y empleabilidad, además desde un sector que claramente es feminizado, con unas condiciones precarias absolutas y que es una cuestión de cambiarla del prisma. No es un gasto como nosotros planteábamos, es una inversión y que puede ser que si a través de empresas de gestión municipal propias se empiece a hacer los servicios y los recursos, realmente es posible. Es una cuestión de tener voluntad política, de dedicar la economía que se necesita para el tema de los cuidados. Económicamente no tenemos la cifra exacta, es una cuestión de voluntad política que se quiera poner en marcha. ¿Cuánto es el PNL y cuánto…, de todo lo que has dicho, ¿cuánto es el PNL y cuánto es el PNL? Sí. Nosotros hemos presentado dos proposiciones no de ley, una que va directamente a aumentar la financiación y la derogación del Real Decreto que puso fin a la atención a las personas en situación de dependencia y planteábamos también una proposición no de ley que va directamente al plan concertado de prestaciones básicas. El plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales es el dinero que el Estado tiene que invertir para que a las administraciones locales, que son las que tienen la competencia directa de atender a las personas en los centros sociales del barrio, del municipio, del distrito, de la comunidad, esa dotación financiera tiene que venir desde el Estado. Desde los últimos años se han recortado paulatinamente. Por eso nosotros decimos que hay un desmantelamiento encubierta de la red pública de servicios sociales, pero por una cuestión de que simplemente les están asfixiando a los servicios sociales de barrio al no darle de la dotación financiera. Esas son las dos proposiciones no de ley que planteábamos esta mañana. Una cosa muy breve de este tema. El problema con esta cuestión es que precisamente la legislación buscaba garantizar precisamente los derechos de las personas en situación de dependencia, pero el decretazo del Partido Popular, ese Real Decreto 20 barra 2012, fue el que por la vía de los hechos derogó la ley de dependencia. Entonces, ahora mismo no necesitamos más legislación, necesitamos que se cumpla la legislación existente y necesitamos dotar en los próximos presupuestos generales de Estado de la financiación suficiente a esa legislación. Precisamente, el rescate a la dependencia estaba contemplado en nuestros presupuestos alternativos. No recuerdo ahora la cifra exacta, pero la tenemos y ahora os la hacemos llegar, porque sí estaba contemplado y, desde luego, es menos que el rescate a las autopistas. Y un matiz simplemente con lo que nosotros planteamos en esta proposición, Nadel, y que hemos presentado esta mañana, también es que se empiece a cumplir el pacto financiero entre Estado y comunidades autónomas. Si realmente el Estado cumpliese el 50% de la financiación a la atención a la dependencia, las comunidades autónomas podrían asumir el otro restante 50%. El problema es que el Estado ni siquiera cumple ese 50%, está cumpliendo escaso la financiación que le corresponde. Por lo tanto, muchas comunidades autónomas no pueden seguir asumiendolo, y mucho menos las Administraciones más cercanas, municipios o diputaciones. Es el mayor drama. Si el Estado llegara a cumplir lo pactado, realmente, que no estamos exigiendo mucho más que lo pactado, podríamos hablar de otro escenario de financiación totalmente distinta. Y eso hace que haya una desigualdad entre todas las comunidades autónomas. No puede ser que en Andalucía o en Extremadura o en Canarias ahora mismo tengan muchísimos más meses de espera, llegando a morir las personas esperando los recursos, que en otras comunidades autónomas, que por la voluntad de ese Gobierno autonómico puede dedicarle más financiación. Por eso es básico que, por lo menos, se cumple el pacto financiero. 50% de las comunidades autónomas, 50% del Estado. ¿Alguna cosa más?